Acabo de iniciar la grabación en Teams. Bien, inicio entonces la transmisión en Facebook y grabo en OBS. Estamos absolutamente todos al aire. Perfecto, todo funciona. Bueno, empiezo entonces por darles de nuevo la bienvenida a todos. Ya llegamos a la actividad de, como se dice en inglés, last but not least, de estas jornadas por los 200 años de Joseph de Mestre. Y tenemos el gusto, el placer y el honor de estar con Carolina Armenteros, que es una especialista a nivel internacional en este personaje que nos ha convocado a todos durante estos tres días. La modalidad que le vamos a dar es en parte de entrevista y también de workshop. Es decir, está abierto a que todos los que están acá unidos en la reunión puedan hacer sus intervenciones, sus comentarios, preguntas. Aunque, bueno, como coordinadores creo que con Mariano nos reservamos el derecho, o si se quiere, el privilegio de tener la primera intervención. O mejor dicho, la segunda, porque me parece que todos estamos acá no para escucharme a mí, sino para escucharla a Carolina. Así que desde ya te agradezco de nuevo por estar hoy con nosotros y te cedo la palabra. Perdón, una cosa, yo quisiera, antes que nada, antes de que Carolina primero nos cuente cómo llega de mestre, ¿no? Digo, esta clase de, básicamente, cómo llegó a de mestre y un poco también su trayecto intelectual. Digo, que se presente, digamos, como investigadora. Ok, muy bien. Yo, de hecho, pues había pensado contarles un poco mis 21 años con mestre, ¿no? Porque ya son 21 años de compañía, de cierta manera. Y, bueno, lo descubrí totalmente de manera inesperada. Estaba al inicio de mi doctorado, en lo que probablemente es la fase más difícil del doctorado, que es definir el tema, realmente, ¿no? Y estaba trabajando sobre un tema completamente diferente. Y mi supervisor me sugirió que me mirara a mestre, pero para preparar un pequeño texto sobre los antecedentes de mi tema, que, de hecho, era la relación entre religión y ciencia en la Tercera República. Y nada, obedientemente, fui a la biblioteca, abrí las consideraciones sobre Francia y me quedé deslumbrada. Esa es la única manera de describirlo. No podía creer que palabras que habían sido escritas hacía más de 200 años palpitaran todavía con la urgencia y con la ansiedad que las habían dictado. Y vi que transmitían directamente la experiencia extrema, ¿verdad?, de lo que había sido el momento revolucionario y lo hacían en un lenguaje bíblico y sublime y en una voz que parecía planear por encima del tiempo. Bueno, lo primero que me captó, por supuesto, fue la retórica, pero también el contenido de las consideraciones. Me llamó mucho la atención porque para apaciguar lo que obviamente había sido un enorme sufrimiento tanto personal como colectivo, pues mestre leía la historia en un intento desesperado de comprender lo incomprensible, de entender el presente, de predecir el futuro, de adivinar las leyes de la creación y la voluntad de la providencia. O sea, realmente lo que estaba buscando era leer la mente de Dios para comprender la naturaleza de nuestra existencia y nuestro destino. Y pensé, bueno, este es el tema más alto al que se puede dedicar de cierta manera un ser humano. Bueno, eso fue lo que pensé en ese momento y hasta entonces la elaboración de mi proyecto de tesis pues había sido una serie de lecturas vacilantes a las que luchaba por dar dirección, pero después de diez minutos de leer las consideraciones sobre Francia, pues supe ahí mismo que estaba dispuesta a dedicar los próximos tres años de mi vida a conocer a este hombre y su pensamiento y en particular su teoría de la historia, porque enseguida yo percibí las consideraciones como un texto, pues, filosófico histórico y me pareció fascinante. Bueno, el próximo texto que leí de Mest fueron los ensayos sobre Gousseau, los ensayos en editor sobre Gousseau de los que estaba hablando de era el miércoles, porque, claro, enseguida supe que las consideraciones no eran más que un resumen abreviado de la doble incorporación y rechazo que Mest había hecho de Gousseau en De l'état de nature y de la suverente du peuple, que son los primeros escritos políticos, propiamente políticos de Mest, que escribe, ¿verdad?, que empieza a escribir, pues, en un estado también de ansiedad grande, muy grande, muy intensa, en medio del terror. Y, bueno, ahí también me di cuenta que, por supuesto, esos textos contienen innuche en Brion, de cierta manera, todo su pensamiento social y político. Realmente el encuentro con Gousseau es lo que hace a Mest caer en la escritura, porque para él, como un aristócrata del antiguo régimen, el escribir era ya una especie de caída, era una señal de lo mal que estaba en los tiempos. Había llegado la cosa a una situación tan extrema que no había más remedio que escribir, o sea que uno también nota en los ensayos sobre Gousseau y sobre todo en las consideraciones, pues, esa especie de, también de ansiedad de haber tenido que caer en la escritura, porque ya las cosas están tan malas, tan mal que las costumbres no bastan. Entonces, bueno, enseguida me di cuenta de que Gousseau era crucial para comprender no solo el pensamiento de Mest, sino el del primer conservadurismo francófono y religioso en general. Esto es un hecho poco conocido, pero los que preservan a Gousseau después de la Revolución, de hecho, son los primeros conservadores. Durante los años que siguieron a la Revolución, Jean-Jacques tenía una malísima reputación, pues, dado el recurso que los jacobinos habían tenido a él durante el terror, las izquierdas lo negaban y habían cesado de mencionarlo, ¿no? eran los días de Se la Fute a Gousseau, que es, de hecho, el lema que hoy en día siguen pronunciando los partidos monárquicos franceses. Pero lo que es interesante y lo que normalmente no se recuerda es que los que conservan, los que preservan a Gousseau, los que reciben a Gousseau durante la década revolucionaria e inmediatamente después son los conservadores, ¿verdad? O sea, los primeros continuadores de Gousseau son las derechas, no son las izquierdas. Eso es algo que se olvida, es un tema sobre el que hay que, queda todavía mucha investigación por hacer y a mí lo que me interesó especialmente en el caso de Mestre es el uso sociológico que hace de su pensamiento, que eso fue una de las primeras reflexiones que hice en mi tesis, que también es un tema que ha quedado casi completamente ignorado y de hecho después de mi tesis escribí un artículo que se llama Revolutionary Violence in the End of History que está publicado, lo publiqué en el 2008 en el que identifiqué una línea de pensamiento sociológico francés bousseauista que comienza con Mestre Bonal que pasará más tarde a Saint-Simon y a Comte y que culminará por supuesto con Joachim y que está basado en una antropología religiosa en la que el ser humano está interiormente dividido en la que esta división es fuente de violencia y en la que el ser humano pues puede ser interiormente reintegrado a base de la manipulación social de la violencia por medio del ritual, ¿no? Y bueno, esta es una sociología que también está íntimamente vinculada a una filosofía de la historia que espera una nueva época. Esa es la nueva época que vemos por primera vez enunciada en la Suárez de Saint-Pierre-Spoix. Quizás no hay ningún otro pasaje en la obra de Mestre que demuestre de manera más clara por qué no se le puede conseguir considerar un reaccionario que ese pasaje de la Suárez en el que el senador dice que estamos al umbral de una nueva época en la cual es posible que el cristianismo sea reemplazado por una tercera revelación ¿verdad? De la todopoderosa bondad así es que la llama. Es decir, una nueva religión que será presidida por un hombre genial que unirá tanto la ciencia como la religión. ¿Verdad? Y esta idea va a ser muy importante más tarde no solamente entre los socialistas utópicos que también están todos esperando ¿verdad? al umbral de esa nueva era sino también en la tradición sociológica en el caso de Saint-Simon la nueva era es la era del nuevo cristianismo que predica en su último álvaro de 1825 en el caso de Comte es la sociedad y la religión positivista y en el caso de Giocham es la tercera república realmente para Giocham él está fundando la sociología porque está inaugurando ¿verdad? una especie de época más allá del tiempo una república perfecta que ya no va a estar sometida a las leyes de la violencia histórica y bueno es por eso que cuando se convierte en rector de la Sorbona obliga a todos los estudiantes de la Sorbona sea cual sea su carrera a hacer cursos de sociología porque tienen que aprender a ser buenos miembros de la sociedad de la república y todo esto bueno yo argumento que viene de Guso por medio de Mest ¿verdad? y de su legado a los socialistas y sociólogos aparte de la política de la sociología agustoístas las ideas de la ilustración también dejaron su huella en el pensamiento histórico mestiano eso es algo que también examino en la idea francesa de la historia que es el libro que escribí en base a mi tesis y probablemente la influencia más profunda que yo he argumentado la ilustración ejerció sobre Mest es el método argumentativo de la defensa de lo sagrado en base a su utilidad ¿verdad? y yo pienso que este fue el acto de autodestrucción más eficaz no solo del pensamiento mestiano sino del pensamiento religioso moderno en general Mest dice al principio de su carrera de escritor que tiene que ir a recoger los instrumentos ¿verdad? las herramientas en el campo del enemigo y esas herramientas son el demostrar la utilidad de la religión la utilidad de la iglesia y bueno es un acto de autodestrucción total porque al fin y a cabo es una reducción de lo divino a lo racional a lo puramente racional al final de su vida yo pienso que Mest se hizo muy consciente de esto y pienso que bueno estaba desesperado por ello le confiesa a su hija Constance que el padre solo hará daño mi libro no hará que du mal y él intuye que los que realmente se van a interesar por su pensamiento van a ser las izquierdas y fue exactamente así los que realmente se interesan por Ripap quienes son los positivistas y los socialistas sobre todo los sanzimonianos no digamos entonces bueno en ese sentido Mest en su método argumentativo utilitario Mest es totalmente un hijo de la ilustración y eso fue uno de los argumentos principales de mi estudio sobre su teoría de la historia otros elementos que también le tomó prestado a la ilustración y que incluyeron mucho en su pensamiento histórico fue lo que llamo el liberalismo eclesiástico y eso es un tema que le toma prestado a Montesquieu se ha escrito bastante sobre lo que se llama el liberalismo aristocrático de Montesquieu como bien saben en el espíritu de las leyes hay dos bueno hay tres de hecho instituciones intermediarias entre el soberano y el pueblo que garantizan que el poder no es absoluto y que por tanto la libertad del pueblo es preservada esas tres instituciones son los parlamentos la aristocracia y la iglesia se ha escrito bastante sobre lo que se llama el liberalismo aristocrático de Montesquieu que tiene una larga posteridad en el siglo XIX francés pero no se ha escrito nada sobre el liberalismo eclesiástico de Montesquieu es decir la idea de que la iglesia es y el y es un poder limitante de la soberanía que impide verdad el absolutismo monárquico entonces bueno eso lo lo demostré en mi trabajo realmente yupap se puede leer como el texto fundador no solo del ultramientamismo político sino que se puede llamar el liberalismo eclesiástico que por supuesto la mené y los menesianos van a tomar y correr con él décadas después y bueno la tercera idea que pienso que Mestres elabora a partir de la ilustración es la idea de la razón o sea un aspecto muy importante de mi interpretación de Mest es demoler la idea de Mest como un irracionalista verdad parte de la manera en la que se la ha presentado históricamente ha sido como un apóstol pues del instinto brutal y de la opresión pero si uno se lee con detenimiento su trabajo se va a dar cuenta de que hay una idea nueva de la de la razón por un lado está por supuesto la idea medieval escolástica de Santo Tomás de que la razón nos puede encauzar en el buen camino pero la razón humana es incapaz de poder comprender la creación en su entereza ¿no? y pero por otro lado vemos el surgimiento de una nueva idea de la razón que yo pienso que nuevamente está endeudada con uso que es por un lado una razón que hoy se diría quizás propia de la inteligencia emocional para mí es la intuición que no es sino el sentimiento producto de la experiencia es en sí una forma de razón y es en este sentido que la reacción maestriana es a posteriori puesto que es producto de la experiencia y por tanto adecuada para la historia además es una razón esta razón experimentada es inseparable de los procesos sociales y tradicionales por tanto también es una razón sociológica y tradicionalista no es una razón individual no es una razón a priori individual es una razón a posteriori y colectiva y vamos a ver yo también en mi trabajo pues estudié la influencia que esta manera de razonar tuvo sobre el pensamiento del fundador de la sociología Auguste de Comte en la idea francesa de la historia sugerí como la teoría histórica y religiosa de la sociedad que Maestro había derivado de Rousseau se armonizó con la ley de los tres estados y la religión positivista de Comte y luego años más tarde también me pidieron que escribiera un ensayo para la Anthem Anthology de Auguste de Comte y titulé a ese ensayo Comte de Counterrevolutionary en el que expliqué pues toda la influencia que Maestro ejerce sobre Comte que es bueno bastante grande para empezar tenía en su y sigue teniendo en su apartamento de la Rue Monsieur Le Prince en París un retrato de Maestro justo enfrente del de Comte d'Orsay ¿verdad? porque él decía estos dos pensadores yo voy a sintetizar el pensamiento de estos dos pensadores para elaborar una nueva síntesis que va a llevar ¿verdad? al equilibrio social que también pues incluyó a Dupab le dio el enorme honor de incluirlo entre los 100 libros de la biblioteca positivista un buen positivista no podía leer en toda su vida más de esos 100 libros porque si no su mente se iba a corromper y Dupab fue uno de esos libros y bueno Maestro y Bonal también tenían su día en el calendario positivista que era un día de noviembre no me acuerdo exactamente cuál o sea que bueno en realidad Cod lo que hace es utilizar a Mest para ocultar la deuda que tiene con San Simón después de romper con San Simón Mest se confunde en la pantalla ¿verdad? que utiliza para decir bueno yo tengo un pensamiento totalmente original que no le debo en absoluto al señor de San Simón y las personas que realmente me han ayudado a elaborarlo son estas dos personas muertas que son con las cuales por tanto me llevo muy bien que son Mest y Condorcet ¿verdad? pero bueno en ese artículo lo que argumenté es que la idea del poder temporal de Comte sí que está bueno no se sabe si viene de San Simón o de Mest ¿verdad? pero desde luego es totalmente armonizable con la teoría de Mest y luego yo pienso también que la admiración de la Edad Media que tiene Comte ¿verdad? porque él tiene el mismo proyecto que tuvieron San Simón y Thierry en 1814 que era volver a unificar Europa de la misma manera que el clero católico lo había hecho en la Edad Media ¿no? entonces se inspira mucho de la tradición medieval para elaborar su religión positivista pero en fin aparte de la idea francesa de la historia pues también publiqué otros trabajos sobre Mest que fueron los volúmenes de las actas del octavo congreso internacional sobre Mest que organicé en Cambridge en el 2008 y en ese congreso estuvo presente Cyprien aquí y ahí fue que lo conocí surgieron colecciones diversas de ese congreso la primera Joseph de Mest and the Legacy of Enlightenment que fue publicada por la Voltaire Foundation de Oxford en el 2011 pues exploraba más profundamente ese tema tan importante de la relación entre Mest y la ilustración porque pienso que es más bien un tema es no solamente un tema de ataque sino también una deuda intelectual tremenda y bueno hubieron artículos por ejemplo Darren McMahon nos dio un artículo sobre el genio en la obra de Mest Janis Constantinides ofreció un texto muy original sobre las similitudes entre el pensamiento de Mest y Schopenhauer ¿verdad? los dos son enemigos de la ilustración enemigos de la razón de la fe ciega en la razón y bueno proponen abogados de una dimunización mística ¿verdad? como el principal camino al saber y bueno ahí en ese mismo volumen pues publiqué un artículo titulado Mestres Rousseaux en el que argumento que hay tres Rousseaux en realidad en el pensamiento de Mest está el crítico de la revelación está el educador y está el ¿cómo podría decir? el contrabandista religioso ¿verdad? el educador y el crítico de la revelación Mest no los puede ver los lucha lucha ferozmente con ellos con toda la fuerza de su intelecto pero el tercer Rousseau el contrabandista religioso es el que coloca sigilosamente la metafísica cristiana en el corazón del mundo naturalista de los deístas y este Rousseau es un ayudante admirado que sobrevive callado y sobre todo disfrazado ¿verdad? en la obra en el corazón de la obra de Mest ese fue el argumento que hice en ese artículo después hice un segundo volumen coedité todos estos volúmenes los coedité de hecho con Richard Lebrun en nuestro segundo volumen Joseph de Mest as a writer se fue un pequeño librito publicado por el centro de estudios francófonos de St. Andrews y ahí bueno había un artículo muy interesante de Benjamin Thurston sobre la teoría lingüística de Mest que yo pienso que Mariano conoce ¿verdad? porque bueno todos los literatos que estudian a Mest yo pienso que conocen el trabajo de Thurston y su idea de que para Mest por supuesto el logo sablado es superior al escrito y bueno todo todo el argumento sobre la caída y el pecado original que eso implica y luego el último volumen que surgió del coloquio de Mest que lo publicó pues contiene artículos como el nombre indica sobre las lecturas mestianas de todo tipo que pensadores europeos han hecho a través de los siglos uno de los más interesantes fue el que pienso que escribió aquí Ciprian Ciprian fue de hecho discípulo de Isaiah Berlin en Oxford hizo su tesis sobre Mest con Berlin y en ese artículo pues se revela contra su antiguo maestro y pienso que realmente es la refutación definitiva de la visión de Mest como precursor del fascismo y Ciprian de hecho no solamente especialista de Mest sino también es el editor de la enciclopedia global del fascismo o sea que puede ver los dos lados en este volumen yo contribuí un artículo sobre los intercambios que Mest tuvo con Sergei Ubarov acerca de la educación y del conocimiento durante los años que Mest pasó en San Petersburgo y para mi trabajo este artículo ha sido muy productivo porque realmente fue algo inesperado para mí cuando elegí el tema sencillamente analicé la correspondencia entre los dos y luego me di cuenta del significado tan grande que había tenido esa correspondencia al principio parecía pues un intercambio erudito entre dos conservadores muy eruditos los dos y luego me di cuenta de que realmente de cierta manera era un intercambio que había cambiado sigilosamente la historia porque en las cartas entre Mest Ubarov se puede ver como se había ido forjando la política educativa rusa del siglo XIX ya saben que Ubarov se convirtió en el ministro de educación bueno estuvo toda su vida desde jovencito en la cima del sistema educativo ruso y luego fue durante 16 años el ministro de educación ruso de Nicolás I implementó muchísimas reformas entonces en su correspondencia con Mest es cuando se está autodescubriendo verdad como pensador de la educación y Mest en esos momentos está luchando contra el ministro de Estado Alejandro I Esperansky que quiere traer un currículum ilustrado a Rusia basado en las ciencias y en las técnicas y Mest está totalmente en contra de eso y entonces lo que le sugiere a Ubarov es que cree un currículum en base a las humanidades y los estudios clásicos esto es algo que normalmente no se comenta pero los grandes defensores de las humanidades de lo que van a ser las ciencias sociales fueron precursores Mest es un fundador un precursor de la sociología como he estado explicando los grandes defensores de las humanidades y las ciencias sociales son los conservadores en la primera mitad del siglo XIX y eso se ve claramente en el intercambio entre Mest y Ubarov y qué es lo que pasa cuál es la ironía la paradoja de la historia que cuando Ubarov se convierte en ministro de educación y crea ese excelente currículum desde un punto de vista humanístico y desde un punto de vista del estudio de los clásicos en Rusia crea toda una clase de intelectuales desafectados cuyas competencias la sociedad no puede absorber y quiénes van a ser los que van a proporcionar y la ironía es que este currículum se crea con el explícito propósito ahí Ubarov y Mest lo hablan claramente de impedir que la revolución llegue a Rusia de impedir que Rusia repita la experiencia que se acaba de dar en Francia pero cuál es la ironía que esta clase de intelectuales desafectados que no tienen nada que hacer con sus vidas vaya van a ser los que van a proporcionar la base de la revolución bolshevique de 1917 esta gente es sumamente educada erudita muy intelectual que bueno que no tiene nada que hacer con su vida aparte de una revolución entonces esa es la gran ironía de cierta manera pues Mest el contrarrevolucionario prepara con Ubarov la revolución de 1917 y este artículo también fue muy productivo para mí por otra razón porque claro esa es la influencia que Mest tiene sobre Ubarov a nivel de la filosofía de la educación pero también Ubarov tiene mucha influencia a pesar de que es muy jovencito en ese momento Ubarov acaba de regresar de Viena donde ha conocido a Friedrich Schlegel a través de Madame de Stahl Friedrich Schlegel se acaba de convertir al catolicismo y acaba de enamorarse de los clásicos hinduistas es decir de todo lo que es en fin los textos sánscritos que están sacando a la luz la sociedad asiática de Calcuta y sobre todo los trabajos de William Jones entonces bueno Ubarov es alguien que detesta totalmente a Schlegel y a su romanticismo pero está fascinado ¿verdad? con esta idea que tiene Schlegel de que los textos hindúes son los últimos repositorios de una revelación primitiva que recibió la humanidad en la antigüedad más remota y que son complementarios a la Biblia ¿verdad? entonces es Ubarov el que en esa correspondencia inicia Mestre la lectura de Jones vemos más tarde el en fin todas las referencias admirativas a Jones y a los textos hindúes que Mestre va a hacer tanto en la Swaghet de Saint-Pittis-Boh como en la elucidación sobre los sacrificios pero lo que es más importante es que este es como el momento de nacimiento ¿verdad? de lo que yo llamo la utopía clásico hinduista se va a formar un nuevo tradicionalismo que va a buscar ¿verdad? en los clásicos y en los textos hindúes pues la clave para regenerar Europa porque la idea es de estos conservadores es que necesitamos un nuevo conocimiento que nos ayude a atraer esta nueva era ¿verdad? y eso lo vamos a encontrar solamente en los textos hindúes y en el paganismo clásico y es entonces que Ubarov funda el bueno primero escribe su famoso proyecto de una academia asiática y luego acaba fundando lo que va a ser el museo primero el museo asiático de la academia imperial de ciencias que hoy en día es el instituto de estudios orientales de la academia de ciencias de Rusia es una institución que todavía existe y cuyo primer propósito fue traer a Rusia ¿verdad? la mezcla de esa sabiduría oriental y clásica que permitiría no solamente hacer que la revolución no llegar a Rusia sino regenerar a la Europa occidental que ya estaba pervertida por la revolución y luego por supuesto en Francia ese tradicionalismo se va a desarrollar en las obras de Eckstein en el orientalismo de Eckstein en las colaboraciones entre Eckstein y la Monet durante los años en que fueron amigos y luego en las en el los anal de filosofía católica de Eckstein de Eckstein de Eckstein ¿verdad? estos tradicionalistas católicos hasta finales del siglo XIX están buscando en las tradiciones paganas y en las culturas extraeuropeas tradicionales los restos de la revolución primitiva para poder regenerar la sociedad en la que vive eso fue algo que surgió de ese artículo que escribí sobre Eubarov bueno también pensé que ya que tengo esta oportunidad de hablar sobre mi trabajo mencionaría mi trabajo relativamente reciente sobre Cortés y Schmitz y lo estoy haciendo también pensando sobre todo en la exposición de Fabricio esta tarde porque bueno hace dos años la revue de Coudonien me pidió que hiciera un trabajo sobre Donoso Cortés en 1848 tomando en cuenta la recepción de Schmitz que hace Schmitz de Donoso y entonces fui a trabajar en ese texto que me di cuenta que hay una diferencia clave entre el pensamiento mestreano y donostiano y por ende entre el primer conservadurismo del siglo XIX y el conservadurismo que vamos a encontrar después de 1848 verdad esta tarde siempre mencionó que Mestre es el último escritor en hablar sobre la providencia realmente yo pienso que el último es Donoso y bueno les he escrito les he hablado un poco también de la desesperación que Mestre siente al final de su vida cuando piensa que la revolución es decir la voluntad del hombre de hacer política por su cuenta y sin tomar en cuenta los designios de Dios él se da cuenta que esa revolución ese pensamiento revolucionario ha penetrado hasta los esquizos más finos de su propio pensamiento y eso le provoca muchísima angustia y muchísima desesperación al final de su vida y es entonces que le dice a su hija Constance Moliv cuando fuera criminal verdad y empieza a escribir la Bonal que se está muriendo con Europa que está en buena compañía y bueno en efecto poco tiempo después se muere de verdad o sea realmente Mestre está muy deprimido y yo pienso que una de las causas aparte de que la monarquía saboyana el rey de Cerdeña lo marginó desde que regresó de San Petersburgo lo trataba de sacar del medio todo lo posible eso por supuesto lo deprimió mucho también es el hecho de que se da cuenta de que él mismo ha elaborado un pensamiento revolucionario es decir un pensamiento que lo que toma en cuenta es la voluntad del hombre y no la providencia entonces medio siglo más tarde Donoso que es un fiel lector de Mestre repite el ciclo ¿verdad? y siente una verdadera desesperación después de pronunciar su discurso sobre la dictadura en 1848 y de ponerse del lado de Luis Napoleón que luego poco tiempo después se va a convertir en emperador Donoso se da cuenta que ya no se puede esperar que la providencia se encargue de la política que solo se puede hacer una revolución desde arriba para así poder destruir la revolución que viene desde abajo ese es el argumento del discurso sobre la dictadura y este diría yo es el momento histórico del abandono conservador de la providencia y es un momento clave en la historia de las derechas europeas y es después de él que emprenden las derechas emprenden la vía de la dictadura ¿verdad? para el siglo XX cuando llegamos a Schmitt ya muchos ni siquiera se acuerdan de lo que fue la providencia en política esa cuestión ya ha salido completamente de sus mentes y es en 1848 y yo pienso que eso pasa y es en la respuesta de Donoso a la revolución del 48 el abandono de la providencia y bueno repite el ciclo de MES también a nivel personal porque durante sus últimos años pues Donoso se lleva un disgusto tremendo ¿verdad? con la marcha de la revolución en Europa él dice la revolución no ha parado la contrarrevolución es decir la dictadura tampoco puede parar y bueno se muere de un infarto a los 42 años yo pienso que quizás el estado mental en el que estaba de desesperación ante la evolución de la política europea pues fue un factor contribuyente y bueno lo último que quiero decir es hablarles un poco del trabajo que estoy haciendo ahora que está relacionado con MES la idea francesa de la historia fue un libro sobre la filosofía de la historia especulativa de MES ahora estoy haciendo un libro sobre la filosofía empírica no solo de MES sino de los primeros realistas o sea de postrevolucionarios ¿verdad? sobre sus ideas del siglo de la antigüedad del siglo XVII la edad media etcétera y también estoy trabajando sobre MES como padre del resurgimiento esta es otra paradoja ¿verdad? normalmente nada parece menos probable que los orígenes mestrianos de un movimiento político que recordamos sobre todo por su carácter izquierdista radical sin embargo el papel de MES en la generación del resurgimiento fue significativo tanto a nivel diplomático como intelectual MES fue el primero en proponerle al servicio diplomático ruso la idea de un Estado italiano unido y también fue el primero en aconsejarle al rey de Saboya que creara un gobierno constitucional en que los revolucionarios mismos formaran parte de la administración para darse cuenta del significado de esto tienen que pensar que esto él propone por primera vez un reino italiano unido en 1804 es decir más de medio siglo antes de bueno de la proclamación de la Italia unida ¿verdad? antes de que nadie en Italia esté hablando del resurgimiento MES y Chartoriski en San Petersburgo ya están hablando del resurgimiento de la unificación de Italia y luego MES toma un riesgo ¿verdad? personal y profesional grandísimo al decirle a su rey que lo que tiene que hacer es instituir una constitución ¿verdad? porque esa va a ser la única manera de unificar Italia él dice si usted quiere unificar a todos esas comunidades tan dispares italianas usted tiene que dar una constitución y no solamente eso tiene que incorporar los revolucionarios que el régimen francés ha dejado atrás en Italia para que para etufer la revolución en los brazos y dice si usted no abraza la revolución si usted no hace la constitución usted no va a poder convertirse en lo que debe de ser que sea el rey de una Italia unida y eso lo que se llama y eso lo que se llama y eso lo que se llama primero en el año 1804 que es cuando le escribe a Czartoryski con su memoria le escribe su mémoire el señor el que le dice tenemos que instituir un reino italiano fuerte en el norte que le cierre las puertas de la península tanto a Francia como a Austria y luego más tarde en los años en la década de 1810 le está escribiendo con muchísimo valor encuentro yo a su rey diciéndole mire usted usted puede ser bueno el rey más absolutista que exista en Europa en estos momentos porque yo pienso que no había soberano con una visión más absolutista que Víctor Emanuel I usted puede ser el soberano más absolutista de Europa pero usted tiene que otorgar una constitución lo cual sucederá por supuesto con la otorga del estatuto albertino en 1848 o sea y que Mest y estos pensamientos de Mest bueno culminan por supuesto en el congreso de Viena que restablece al al rey de Italia en el norte de Europa perdón al rey de Cerdeña en el norte de Italia le da más le hace más o menos dueño señor del norte de Italia y luego por supuesto el pensamiento de Mest sigue acerca de Italia sigue vivo en la en la administración italiana pero también tiene mucha influencia sobre los pensadores del risorgimento tanto entre las derechas como entre las izquierdas y bueno el más notable de todos es el propio Camilo de Cabour que en sus cartas sobre Inglaterra pues hace muchas menciones verdad bueno no muchas varias menciones bastante admirativas de Mest y que es su discípulo verdad en todo lo que se refiere a la unificación de Italia y al gobierno constitucional que se necesita para hacerlo pero Cabour es solamente el más notable hay muchos otros pensadores del risorgimento que se refieren a Mest y bueno quizás no hay prueba más contundente de que no podemos referirnos a él como un reaccionario o sea ya no se trata solamente decir que su teoría su pensamiento no es reaccionario su práctica tampoco lo fue y desde luego lo que sí que sabemos de su estancia de San Petersburgo es que tenía la integridad de vivir como pensaba él trataba siempre de actuar según como pensaba honestamente o sea que bueno ese es el trabajo que estoy haciendo actualmente sobre Mest y bueno como ya ha llegado al presente pues los dejo aquí agradeciéndoles muchísimo la oportunidad de contar un poco la historia de mis 21 años con Recepto Mest bueno buenísimo impresionante impresionante no 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 sé perdón hay como un retorno ¿no? ¿de quién es? no no lo sé hay una mano levantada Fabricio Fabricio pero por favor sumate vecinos todos hola buenas hola ¿qué tal? estoy como medio oscura perdón no bueno para mí es un lujo poder escuchar al profesor Armenteros y bueno ha leído sus textos su trabajo es ineludible para cualquiera que desee trabajar con con de Mestre entonces bueno nada poder discutir con ella y intercambiar alguna opinión me parece un lujo y simplemente quería comentar algunas breves cosas que se me ocurrieron mientras la la escuchaba voy a empezar por el final por Donoso Cortés y la enorme cantidad de debates que genera su discurso sobre la dictadura ¿no? un poco compartirles simplemente mi visión sobre eso o lo que opinaba ella en la comparación entre digamos la la dictadura para Donoso y la dictadura para Karashmid uno tiene la siguiente sensación o por lo menos de mi lectura que en el caso schmittiano el el dictador o el decisor schmittiano no tiene ninguna necesidad de referirse a ningún contenido trascendente prefijado ¿no? es decir él puede elegir cuál es la idea que realiza para garantizar la reproducción de lo que podemos llamar la situación normal que permite el funcionamiento del derecho yo tiendo a ver el decisionismo schmittiano siempre apuntando al orden jurídico es decir apuntando a una situación de normalidad jurídica y en el caso de Donoso yo siento que su dictador digamos o su decisionismo que efectivamente existe tiene una referencia que solo está autorizada si realiza una especie de digamos de realidad católica que podríamos hablar de cultura católica si hiciera otra cosa ya no estaría justificada la posibilidad de su dictadura digamos es decir aparece allí como un instrumento de fuerte voluntad con el objetivo de realizar digamos la sociedad católica o lo que fuera en virtud del terrible contexto que implica esa especie de lo que él entiende una lucha final con el socialismo en ese sentido es un decisionismo mucho más moral por llamarlo de una manera o teológico que donde la participación de la voluntad del dictador o del decisor es distinta de la que va a ocurrir digamos en el siglo XX me parece o en Kare Schmitt de tal manera de que yo la sigo considerando como compatible con pensarlo adornoso como un conservador en el sentido de que en esta lucha de las voluntades que no entienden que el mundo se rige digamos por Dios o a través de lo divino o a través de su plan es necesario una protección por parte de la voluntad humana en manos de este fuerte de este fuerte dictador que garantice digamos el catolicismo pero en esto pivotea me parece Donoso Cortés un día se levanta más deprimido y dice no se puede lograr otro día se levanta más optimista y dice esto sí se puede lograr es una lucha final pero en todo caso lo único que nos queda es actuar en este sentido esperando tal vez ese milagro divino y hay que incluso él busca varias figuras fuertes en Europa y siempre se desencanta eso es verdad que digamos como que los contrarrevolucionarios siempre terminan en un desencanto espantoso lo que ellos pensaban como bueno que iba a pasar con la superpersonalidad divina o la tradición no es lo que terminan verificando y terminan tristes digamos pero esa espera por un milagro divino no obsta digamos no quita la posibilidad de esa lucha fuerte Donoso la ubica en Narváez primero ahí en España después se vuelve a desencantar lo ubica en Luis Campolión efectivamente y después se vuelve como a desencantar de esa figura y no encuentra un dictador que a él le plazca para que se encargue de esa tarea de restituir digamos o por lo menos aplacar a los a los socialistas etcétera en ese sentido en ese sentido me parece que el dictador esto quería decir estoy por ahí improvisando pero quería decir que ese dictador sigue siendo una especie de voluntad secundaria y digamos también era por ahí la impresión que me daba pero bueno esto seguramente podrá dar mayores detalles precisiones también era la impresión que yo sentía de Demestre sobre todo del Papa con esta reorganización institucional de Europa que nunca me pareció una especie de copia del modelo digamos medieval sino un intento que de cara a la situación presente de Europa pudiera restituir digamos o favorecer una reorganización institucional en un sentido digamos estrictamente político favorecer una reorganización institucional en favor de una amistad si se quiere entre la voluntad humana y el orden digamos divino providencial eso nada más y muchas gracias estás muteada estás muteada estás muteada estás muteada lo que ha dicho Fabricio es mucho más detallado porque realmente uno se da cuenta de que hay muchas sutilidades en la continuidad y al mismo tiempo la diferencia entre Donoso y Schmitz está por supuesto clarísimo que el dictador que el dictador smithiano como dices Fabricio no tiene necesidad de referirse a lo trascendente en el caso de Donoso esa es la impresión que yo tengo y lamentablemente no tengo las referencias exactas aquí conmigo pero es algo un recuerdo que tengo de su correspondencia de sus últimos años desde luego como dices verdad el dictador por una parte es el instrumento de la providencia de cierta manera verdad pero al final de su vida y también es verdad lo que dice es que la la correspondencia es muy variante o sea en los últimos años de Donoso se le ve mentalmente inestable o sea unos días como es exactamente lo que dices que se despierta contento otros días se despierta desesperado pero al final de su correspondencia lo que a mí me parece más bien percibir es esta idea o sea tiene una especie de ansiedad de que la crisis se va a perpetuar de manera indefinida no empieza a profetizar de que después de esta crisis vendrá otra y vendrá otra y vendrá otra y quién sabe si algún día vamos a poder vencer a la revolución ¿no? entonces esa especie de visión desesperada de la perpetuidad de la crisis él no lo enuncia de una manera clara porque al fin y al cabo tampoco Mest lo hace estamos hablando de pensadores católicos que no quieren enunciar de una manera clara la idea que están realmente yo pienso sintiendo de que Dios ha abandonado por lo menos lo que es la política en manos de la humanidad y entonces en lo que se refiere sobre todo a Luis Napoleón yo lo que percibo en las últimas cartas de Donoso y ojalá tuviera las referencias aquí conmigo es que lo que él piensa es que este ponerse de su lado implica tomar que la humanidad tome por completo las riendas de la política es como que Dios ha soltado la política en manos de la humanidad que ahora va a haber esta especie de lucha tremenda entre el bien y el mal que no sabemos cuánto tiempo esa lucha va a durar que no es que Dios haya dejado de existir obviamente jamás Donoso se va por el camino del ateísmo ni mucho menos pero como que ha dejado a la humanidad a cargo de la política y es por eso que ahora la dictadura es la única opción para volver a traer el orden y es por eso que la violencia brutal es la única manera de contener la revolución ¿verdad? porque si realmente la providencia se estuviera ocupando de manera más directa esa violencia brutal esa espada que baja desde arriba hasta abajo que vemos en el discurso sobre la dictadura no sería necesario entonces es de ese y claro al final Donoso dice yo no puedo ver el final de esta crisis que se perpetúa de manera indefinida ¿verdad? entonces seguramente ya que la providencia después de todo se ocupa de nosotros en algún momento habrá un final pero ahora no lo puedo ver y eso me recuerda también a lo que escribe Mest durante la revolución ¿verdad? que Mest lo que en un momento de las consideraciones lo que está sugiriendo es que Dios le ha soltado la política a la humanidad para demostrarle mira lo inútil y lo estúpido la estúpida que eres sin mí te lo voy a demostrar ahora te voy a dejar que tú te ocupes a ver qué es lo que puedes hacer a ver qué desastre te inventas esa es la interpretación que tiene Mest ¿verdad? de la revolución y yo veo ese tipo de pensamiento en el último Donoso que como dices es o sea realmente habría que sentarse con las cartas de Donoso para ver esa variación ¿verdad? esa vacilación constante esa inestabilidad que lo posee cada vez más hasta el final de su vida porque es que cambia de idea todo el tiempo pero lo que sí que yo veo va creciendo con el tiempo y se ve también incluso en sus interacciones con yo que no es una persona inestable en absoluto o sea yo es un dogmático ¿no? esa es esa desesperación de que Dios nos ha soltado la política la providencia nos ha dejado a cargo de esto y ahora lo único que podemos hacer es caer en esta especie de fango y convertirnos en dictadores es traer la dictadura entonces esa por eso pienso que 1848 es ese momento clave ¿no? que ya el pensamiento católico pues se olvida de la providencia porque ya en el caso de Donoso cae en la desesperación incluso en el caso de Mest se puede decir que pasa más o menos lo mismo porque Mest se resigna a utilizar los instrumentos de la ilustración a demostrar la utilidad de la religión y bueno a escribir para alguien como Mest solamente el hecho de escribir es algo profundamente humillante es una señal de lo mal que están las cosas hasta entonces Mest no había escrito en público más que para alabar a su rey que había venido a visitar el parlamento de Saboya y era una persona obviamente con un talento se ve incluso en su discurso al rey de su juventud que tenía mucho talento para escribir pero nunca lo ejerció en público porque pensó que era una deshonra ¿verdad? en ese tipo de ética aristocrática solo el acto de escribir en público era una manera de ensuciarse perdón Carolina Fabricio ¿puedo preguntar Fabricio o querés ah bueno no te quería preguntar ah que querés vos Boris Boris sí 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 una muy muy breve porque bueno me salieron varias preguntas de la exposición de Carolina que fue la verdad apasionante y tengo tres digamos quisiera ir con la primera que es algo que comentaste muy al pasar que es esta línea sociológica que habías podido trazar en el pensamiento francés que iba desde Mestre y que le hacía llegar hasta Durgen lo que te quisiera preguntar es ¿qué lugar ocuparían si es que tienen alguno dos figuras como Latour Dupin y Sorel en esa línea de pensamiento sociológico o social francés ok Latour Dupin que yo sepa no es una persona que no es una persona que se inspire mucho de esta tradición y Sorel yo lo veo más bueno fíjate que nunca lo había pensado o sea Sorel sí desde luego a través de los socialistas que lo precedieron ¿verdad? debe de tener alguna vinculación pero nunca nunca pensé en Latour Dupin esa es la realidad ¿hay alguna razón en particular por la que preguntas por ellos? ¿por qué piensas? o sea es en referencia porque en el caso de Sorel por supuesto la violencia es muy importante en el caso de Latour Dupin pues quizás es una alguien más que presta más atención a la psicología no lo sé lo de Latour Dupin lo preguntaba digamos porque él comienza digamos pensando en un orden social cristiano de hecho digamos es uno de los inspiradores digamos de este catolicismo social que toma forma digamos en Francia y después en otros países de Europa y de América a finales del siglo XIX y porque en cierta medida retoma digamos este pensamiento digamos crítico de la revolución francesa en sintonía también bastante con Saint-Simon donde un poco digamos lo que se ha perdido es un orden social estable como era en la Edad Media y la idea es un poco restaurarlo en el mundo moderno con las características digamos que tiene esta sociedad ya industrial que para mí es un poco el espíritu de Durge si no me equivoco es en el prólogo que agrega no me acuerdo si a la segunda edición de las reglas del método sociológico o a la segunda edición de la división del trabajo social este prólogo donde habla maravillas prácticamente de las corporaciones medievales y de las ventajas que tendría restaurar ese tipo de organización entonces me pareció que ahí capaz había alguna alguna conexión posible en el caso de Sorel bueno se puede desplegar mucho más porque es un pensador bastante más rico y bastante más diverso o sea una cosa es el Sorel de las reflexiones sobre la violencia y otro digamos el que teníamos antes de haber caído tanto bajo la influencia de Bergson entonces pensé que quizás digamos como no había leído el texto que lo admito pensé que quizás en esa línea que trazabas había un lugar para esos pensadores tan particulares sí bueno yo la verdad es que sé bastante poco de ellos ¿verdad? pero lo que sí que tengo entendido de Sorel es que es alguien que se inspira más bien del marxismo ¿no? o sea y el marxismo bueno me imagino que Marx también se puede decir que de cierta manera es o sea estoy tratando de pensar en la filiación intelectual Marx es un hijo distante de Mest se puede decir en la medida que es un heredero del socialismo utópico que desprecia ¿no? o sea Marx era un experto en coger ideas prestadas a personas que después denunciaba y obviamente su pensamiento está muy endeudado con el socialismo utópico de hecho Marx no era un gran pensador original pero sí era un gran sintetizador entonces bueno si vemos a Sorel como un heredero de Marx y a Marx como un heredero distante de Mest a través del socialismo utópico pues sí ¿verdad? puede haber quizás esa filiación pero que y claro también en lo que se refiere a las reflexiones sobre la violencia de Sorel pues claro no es no es un libro que yo recuerde que se enfoque mucho en todo lo que es la economía de la violencia o sea lo que es interesante en el pensamiento de la violencia de Mest lo que lo hace providencialista es verdad esa ley de la conservación de la violencia que expone en las consideraciones y que va a ser tan importante para la sociología francesa hasta Jokheim o sea en las consideraciones no sé si recuerdan que hay un pasaje en el que él explica que empieza a contar cuántas personas han muerto en las guerras de Europa desde la antigüedad hasta nuestros días y entonces dice es más o menos siempre el mismo porcentaje de la población y entonces es ahí que empieza yo pienso a pensar la teoría de la canalización de la violencia que culminará con la elucidación sobre los sacrificios en la que en la elucidación de los sacrificios vemos a un hombre dividido en tres verdad cuerpo espíritu y alma y entonces esa división en tres del hombre que es producto del pecado original es el origen de la violencia verdad entonces esa violencia siempre va a estar emanando del hombre a menos que esté reintegrado de una manera mística bueno la solución que encontramos en la elucidación es a través de la eucaristía entonces esa división siempre se va a manifestar en la sociedad y entonces la sociedad tiene que encontrar maneras de canalizar esa violencia entonces esa idea de la manipulación de la violencia por medio ritual por medios rituales yo pienso que es la idea que Mest le lea a la tradición sociológica que yo recuerde el libro de Sorel no es tanto verdad sobre no tiene tanto que ver con esa especie de idea de la manipulación de la violencia de la canalización de la violencia a Sorel lo que le interesa más bien es la violencia como fenómeno moral colectivo si mal no recuerdo no sé realmente no son pensadores ni la Tour du Pain ni Sorel los que me he enfocado mucho y la regeneración católica de la que habla la Tour du Pain bueno por supuesto se puede decir que remonta a la restauración verdad y la idea de regenerar Europa por medio de la religión eso por supuesto es una idea que Mest es uno de los primeros en exponer es lo que se me ocurre pero a decir verdad no son pensadores que yo haya estudiado de manera profunda pero bueno los voy a los voy a los voy a mirar porque a lo mejor hay algo más de lo que de lo que estoy diciendo ahora yo pensaba específicamente digamos como te decía en un Sorel que es un pensador que tiene una trayectoria muy rica y muy diversa y que no me acuerdo si es paralelamente o un poco después a la edición de las reflexiones sobre la violencia tiene un acercamiento que termina siendo malogrado bueno a otro pensador sobre el que te quería preguntar que es Morraz y también pasa mucho tiempo en la biblioteca que tiene en la biblioteca en la librería que tiene Pegui donde no solamente discute con Pegui sino con el círculo de católicos que estaban en ese momento entonces no me extrañaría que antes o después digamos haya aparecido en esas discusiones mestre pero bueno en el perfil de alguien muy ecléctico como bien decís vos que es Sorel digamos que al tiempo que iba a la biblioteca de Pegui no se perdía según dicen ninguna de las charlas conferencias teóricos que daba Bergson en la Sorbona sí ok entiendo bueno estás quizás entonces refiriéndote a sí por supuesto quizás la manera más fácil que tengo de responder a las preguntas a través de Mogaz ¿verdad? porque Mogaz por supuesto se refiere a Mest pero lo que hace es una desnaturalización ¿verdad? del pensamiento mestriano porque la idea de la monarquía o sea el gobierno que propone Mogaz es según Mest el peor gobierno que puede haber que es una monarquía sin referencia trascendental ¿verdad? porque para Mest cuando tienes jerarquías sin la referencia providencial lo único que tienes es la dominación por el gusto de la dominación tienes una especie de sadismo formalizado ¿verdad? no lo dice en ese mismo vocabulario pero esa es la idea o sea para Mest que está todavía tiene todavía una idea medieval de la monarquía como algo que realmente está pues autorizado por Dios mientras que Mogaz no comprende eso porque Mogaz es ateo Mogaz lo único que le interesa de la monarquía es que es un gobierno que precisamente a causa de su jerarquía tiene una capacidad excepcional de institucional pero para en ese sentido pienso que hay una falta de comprensión total ¿verdad? y bueno desde luego yo lo que sí que sé es que el Jacques Lecoudon ¿verdad? donde se reunían los sindicalistas revolucionarios y los nacionalistas ¿verdad? esa especie de lugar de encuentro entre derechas e izquierdas pues es un lugar donde se menciona mucho a Mest pero ya yo pienso que en ese contexto de principios del siglo XX en que se ha olvidado la idea de la providencia y bueno yo tengo quizás el prejuicio de pensar que los intérpretes de Mest que no toman en cuenta la idea de la providencia ya de cierta manera han desnaturalizado ¿verdad? su pensamiento o ya es por eso que no se le puede llamar un padre del fascismo aunque por supuesto Schmitt se inspira de él Mogas se inspira de él lo menciona mucho bueno sí tienen derecho por supuesto a hacer la interpretación que ellos quieran de Mest ¿verdad? pero de esa manera pues que al barrer con el aspecto religioso pues ya se convierte en otra cosa no sé si eso lo contesta a la pregunta más o menos perfectamente te agradezco mucho tengo más preguntas obvio pero bueno prefiero dejarle la palabra a Mariano o alguien más que tenga otra duda pero bueno gracias ok adelante no si alguien más bueno si yo podría preguntar no en relación con Morras yo simplemente quería contar que yo creo tengo ahí una lectura un poco olvidada pero como de que Morras no amaba mucho el estilo paradójico digamos de era como siempre que Morras vieron que tiene Morras bueno saben que escribía poesía quizás si la leen quisieran no haberlo sabido porque es una poesía como muy neoclásica muy digamos sería como una poesía de alguna forma exagera un cierto gesto parnasiano digamos donde se sustancian ciertos valores digamos si ustedes quieren antivanguardistas entonces es como una poesía muy ordenada muy digamos demasiado ordenada uno diría por ahí a nosotros puede no gustarnos porque estamos la leemos mal yo la leí y es como por ahí es un poco dura para nosotros esa poesía de Morras bueno por más que a Elliot le gustaba Morras pero no creo que su poesía sino más bien su idea pero yo lo que quería decir es que simplemente señalar como la distancia absoluta en términos estilísticos que hay entre finalmente esa escritura totalmente uno diría bastante paradójica retóricamente como muy inconclusiva que hay en Demestre frente a digamos cierta cosa un poco más machacona que hay en Morras digo la sensación que uno tiene es que Demestre avanzaría al menos en sus grandes textos mucho más digamos a los tanteos que Morras que Morras siempre bueno es un panfletista básicamente ¿no? y en ese sentido un poco para retomar lo que se venía diciendo acá que quizá desde el lado de esa asertividad incluso ese deseo de purificación que hay en muchos textos digamos de Morras estaría mucho más cerca del fascismo que de México digo ¿no? me digo acá por ahí si Pian puede decirnos algo que se dedica precisamente a ese tema pero uno apenas transita los textos de Morras rápidamente al menos me pasa a mí y esto y no por haberle ido a Nolte uno siente ¿no? como que en la atmósfera digamos una asertividad fascista de cierto nihilismo que no hay en Demestre sí exactamente o sea yo eso se ve muy claramente ¿verdad? en el siglo XIX cuando uno compara los conservadores con socialistas por ejemplo los conservadores nunca quieren proponer modelos completos de la sociedad ni presente ni futura mientras que los socialistas quieren hacer el modelo más detallado posible más racional posible y eso tiene que ver precisamente con esa idea de la trascendencia para los conservadores no se puede como la providencia es la que está a cargo tú no puedes realmente modelar con tu razón una sociedad ideal tienes que dejarle ese papel a Dios ¿verdad? a la providencia entonces solamente puedes vislumbrar pequeños destellos ¿verdad? de lo que podría ser la sociedad del futuro y eso lo vemos en las en las en las en las que sugiere cómo va a cambiar el mundo de cierta manera ¿no? pero no dice nada concreto mientras que las derechas que encontramos en el siglo XX ¿verdad? como se han olvidado de la providencia ya pues se parecen mucho a los socialistas del siglo XIX o sea quieren una no les importa hacer un modelo muy razonado muy ordenado muy sistemático de la sociedad y y Moragas yo pienso que es así ¿no? que es porque no tiene referencias providenciales entonces piensa que él lo puede diseñar todo con su razón no hay ningún problema entonces es lo que dice está esa ausencia del tanteo y eso también va de par con la dictadura va de par realmente con cualquier tipo de pensamiento totalitario ¿no? en cuanto empiezas a pensar que tú puedes diseñar la sociedad en cada mínimo detalle de manera racional obviamente estás estás has emprendido la el camino de la dictadura y de la y del gobierno totalitario porque ya nada se deja al azar todo está en tus manos todo es absolutamente controlable entonces ¿sí? no, no perdón perdón Boris vos querías seguir no para seguir digamos con el tema de 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 y sobre todo con la idea que planteas en tu libro la idea francesa de de la historia porque digamos Morras en la enquête sur la monarquía y un poco también en la avenida de l'intelligence plantea digamos que su visión de de la historia que está explícitamente referenciada creo que en Saint-Beuve esta idea del empirismo organizador es un poco digamos la aplicación de la razón al pasado francés y de ahí se desprende que la mejor forma de gobierno sería la monarquía porque es la que le habría dado estos años de prosperidad de la misma manera que los morracianos digamos en América Latina dicen bueno acá necesitamos una república aristocrática entonces mi pregunta sería Morras es un mal alumno de Benestre porque se acerca a la historia con un método de observar en la historia esta política experimental y en digamos la entiende mal en tus términos o digamos el problema es que se le escapa la providencia bueno desde luego el empirismo verdad es algo que Mezc hubiera probado totalmente en ese sentido yo pienso que es un muy buen discípulo de Mezc la idea de la historia como experiencia como experimento eh pero para que a ver por un lado que hubiera dicho Mezc de eso hubiera dicho que sí que lo único que podemos saber es lo que comprendemos a través de nuestra experiencia y que por lo tanto es la única manera que tenemos de comprender de hacer historia pero por otro lado hubiera dicho que no hay que olvidarse del hecho de que el conocimiento humano siempre es parcial siempre es incompleto y entonces tanto la comprensión del pasado como del presente siempre tiene un un elemento de incertidumbre ¿no? quizás me ha estudiado quizás insistido mucho en en no hacer demasiadas conclusiones ¿verdad? para hacer la historia bien no puedes hacer conclusiones demasiado con demasiada certeza siempre tienes que dejar un un lugar a la improbabilidad a la incertidumbre a lo que el ser humano no puede comprender con su mera razón ¿verdad? un lugar para comprender cómo las cosas podrían haber sido diferentes y eso parece que puede ser algo muy pequeño pero en el gran esquema de las cosas pienso que es muy importante ¿verdad? porque si para Mest hubiera tiene como más apertura precisamente a la vida a lo que a lo que no se puede comprender racionalmente y en ese sentido pues hubiera rechazado la 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 perspectiva de Mogas ¿verdad? Mest es un pensador probabilista incluso he argumentado que es casi como un precursor de la estadística moderna precisamente por su providencialismo por su insistencia de que no 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 podemos hacer demasiadas conclusiones incluso cuando parece que tenemos toda la información necesaria para llegar a una conclusión no debemos ir hasta el final de convertirla en una certeza absoluta ¿verdad? porque somos limitados no podemos entenderlo todo y lo que cuando parece que no entendemos todo en realidad hay muchísimo más por entender de lo que jamás podamos imaginar ¿verdad? ese es el hay un hay un toque de misticismo un fondo de misticismo no es un toque es un fondo de misticismo en la epistemología mestiana el empirismo mestiano que pienso que es totalmente que no tiene ninguna relación con con la visión empirista de Mogas eso sería lo que yo diría yo creo yo creo algunas citas perdón creo algunas citas de Pascal digamos se te escucha muy mal ¿hay más? sí la escucho sí mi computadora no tiene mucha batería quizás la voy a enchufar un momento voy a cambiar vos Boris ¿me escuchás ahí más o menos? yo no te escucho vos ahí te escucho bien como antes pero en un momento entró como un ruido de fondo y no se te escucha claro era el eco pero estos problemas pues sí pero al fin bueno iba a seguir con unas citas de Pascal sí sí no que esto que decía Caleriana parecía sí sí no recuerdo había un par de citas de Pascal pero es como casi una obviedad eso sí maestro maestro tiene respeta a Pascal como pensador místico como místico pero obviamente lo odia como representante del jansenismo ¿no? claro sí sí eso no cabe duda pero no el probabilismo de Pascal no no es el que influencia yo pienso que el probabilismo de Pascal no influencia la idea de lo que casi se puede llamar una noción de la estadística en Mest ¿verdad? porque Mest lo que piensa más bien es solamente es durante la revolución que él elabora esa idea de que la providencia pues ha dejado a la la providencia es un lado de la your voice is disappearing oh really you can't hear me oh that's fine ahora sí ahora sí ahora sí nada que la providencia es el otro lado de la moneda del azar entonces Mest la manera en la que ve la providencia funcionando durante la revolución es como la proveedora de ciertas circunstancias ¿no? que luego el ser humano es como que Dios nos echa dados y luego nos dice bueno a ver ahora qué vas a hacer con eso ¿no? y es así que también describe el desarrollo de las naciones él dice la providencia le provee a las naciones a las comunidades humanas de cualquier tipo no solamente a las naciones ciertas circunstancias entonces luego luego las naciones según su percepción según su capacidad responden dan respuestas a las circunstancias y gracias a esa respuesta pues van creciendo ¿no? van desarrollándose van formándose como naciones y lo mismo pasa de hecho con un ser humano individual entonces ese juego del azar es el juego de la providencia que Mest ve desarrollándose a través del tiempo y lo ve también en el caso del conocimiento humano en el caso de la ciencia ¿verdad? según las diferentes circunstancias se van presentando pues vamos respondiendo a esas circunstancias y adquiriendo conocimientos pero los conocimientos que tenemos son solamente una parte una parte muy pequeña del conocimiento total y ese conocimiento lo que Mest sugiere es que en el estado actual de raciocinio de la humanidad no puede ser completo es decir tenemos que transformar en seres más conscientes en seres superiores a los que somos ahora para poder acceder a un pensamiento a un conocimiento más completo y eso requiere mucha experiencia entonces esa experiencia pues es el producto de la interacción entre las circunstancias que Dios provee y bueno el el deseo de la humanidad el deseo a ver a veces inconsciente de la humanidad de llegar a Dios a base de interactuar con las circunstancias que Dios provee o sea de cierta manera pues la providencia es eso es el azar son las diferentes circunstancias que se ponen en nuestro camino a las que debemos de responder de la manera más consciente y bueno amorosa posible ¿verdad? para Mest el conocimiento es imposible sin el amor y el amor al fin y al cabo no es más que el deseo inconsciente de Dios bueno ¿estás ahí Carolina con el tema del enchufe y todo eso? ¿perdón? ¿con el tema de qué? de la energía de la computadora sí la acabo de enchufar bueno no te perdemos ¿puedo hablar en inglés? sí por favor por favor sí Carolina you suggested that Donoso was the last person to providentialist and probably that's true but you can tell me if I'm wrong I always think that Maestra is kind of mainstream he's on the margins but Donoso is really very little known outside the Spanish speaking world is that true I got the impression and I looked on Abe that's true Donoso is definitely not as big a thinker as Maestra but I mean his great claim to fame is obviously that Carl Schmidt devotes a series of essays to him throughout his career which he publishes after the second world war as a book and he claims that Donoso is an inspiration of his revolutionary conservatism in the 1910s and 20s right so I think Donoso because of that Schmittian reading has definitely acquired a lot of international attention because Schmitt is extremely popular nowadays I mean there's hardly a syllabus of political thought nowadays that does not include Schmitt yeah well yes that's true more much more recently yes that's that's perfectly true I suppose I was thinking of the 19th century and you know when Donoso was publishing but no that's true in the Spanish speaking world he's not well known in a point of detail you mentioned that Schopenhauer you suggested that he was anti enlightenment I think sorry this is a really a point of detail but he adored Voltaire and he got his love of Voltaire from his father oh right okay Voltaire was big in Germany I see okay 19th century well okay I mean I think this is addressed to addressing words to all of you I think they you've covered a very rich variety of topics and themes and it's obvious that it's very gratifying from my generation to see some interest in a younger generation in De Maestro and whatever and the topics around him because when I was studying my doctorate there was very little interest and of course there's this terrible practice in the academic world and the wider world that if you study because Maestro was unthinkable he was he was wicked and you study a wicked person and you tend to be tainted and that there's kind of an underlying problem which we've not tackled but it's a big problem that how do you how do you actually take how you persuade people not to not necessarily to accept Maestro's ideas but just to look at them not through the lens of exaggeration or legend the black legend of Maestro for example I read recently that he proposed return of capital punishment because he wrote about the executioner the confusion between his analysis I think Fabrizio spoke about description confused with prescription you know he he described he thought that the phenomenon of the executioner was highly significant but it he didn't set out to promote or denigrate capital punishment he was using it to make a point about how society operates and I think it's very difficult to help people to just look at Maestro and not through the black legend yes exactly I would say there's also a bigger problem that goes beyond Mest which has to do with the way that conservatism is conceptualized in the academy because and this is for instance something that Max Weber you know contributed to this idea and also other German sociologists who have been very influential the idea that conservatism is only possible as a reaction to left-wing thought that they're not capable of innovation that they cannot create anything new and that their only interest is in you know some retrograde past some tradition that nobody ever defines and that is because it's atemporal is actually not historicisable so there's a big problem with the way that conservatism is has been you know conceptualized in the academy for centuries and there's no literature on conservatism in general that takes it seriously as an independent ideology that is able to propose its own proposals without the help of left wing thought and when you and so it's a way it's actually a way of killing it if you think about it right because something that only exists when you when you choose to resurrect it obviously is something that you can put down when you want as well right so it's that notion of conservatism that is circulating in the academy nowadays seems to be the product of just left-wing fantasy in a way you know it's not it's not the it's not accurate you can talk in spanish i just sorry because there are this is going out on youtube i think yes that's true sorry i just it's easier for me to speak in english but you can i can understand you in spanish okay that's i couldn't agree more that's absolutely correct in english speaking world certainly si y en español tampoco hay una literatura que yo sepa sobre conservatismo sobre el conservadurismo que lo tome en serio como un movimiento autónomo que sea capaz de existir sin la ideología de las izquierdas entonces es un cuando 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 tú concibes de un movimiento en esos términos es para poderlo resucitar cuando te conviene y para poderlo también matar cuando te conviene y si además luego también hay todo un discurso sobre la maldad del conservadurismo pues entonces ya se vuelve imposible estudiarlo de una manera éticamente imparcial en fin eso es un tema enorme pero lo que es seguro es que se necesita literatura más a ver analíticamente correcta sobre los conservadores en general sobre conservadurismo porque es que sencillamente no existe hasta ahora claro nosotros por ahí acá con Demestre entramos los de literatura quizás somos como muy culpables de esta noción así de la leyenda negra de Demestre porque efectivamente entramos justamente a través de Baudelaire y justamente lo que nos atrae digamos de Demestre es como el costado justamente el costado podríamos decir gótico ¿no? de Demestre es decir por ejemplo las descripciones del verdugo o digamos todo este tipo de retórica finalmente tan efectista ¿no? porque digo me parece que hay todo un Demestre polémico que obviamente tiene que ser pensado en términos de el mundo de la aceleración revolucionaria y me parece que es ahí donde Demestre rinde como escritor ¿no? digo porque me parece que hay una hay un Demestre ahí para retomar esto que se decía antes ¿no? el Demestre antimoderno que me parece un poco el Demestre que a nosotros va que a mí a mí particularmente me interesa mucho ¿qué es este Demestre? si ustedes quieren voy a decir una elegía un poco cercano en algunas en algunas descripciones un poco cercano a Sade ¿no? esto es una ¿por qué vuelve digamos este tipo de digamos de analogía todo el tiempo? me parece que anduvo recorriendo todo el congreso las jornadas me parece que tiene que ver justamente por esta idea de violencia que nosotros encontramos en Demestre es decir me parece que en esta escritura encontramos algo que va por ahí un poco más allá que uno esperaría a un conservador no sé si se entiende lo que quiero decir es decir me parece que hay un hay un nivel de escritura de la violencia que tiene que ver con la aceleración histórica que lo pone en contacto por ejemplo con Baudelaire ¿no? y eso me parece que desde nuestro punto de vista lo saca totalmente de la órbita conservadora desde un punto de vista literario no digo quiero decir en términos de pensamiento político pero sí me parece que hay allí efectivamente una inscripción sumamente polémica en la modernidad no sé vos qué pensás Boris a ver mi experiencia digamos es distinta porque yo fui a la misma facultad o universidad que Mariano a la misma facultad de hecho pero bueno estudié historia y un poco como comentaba el miércoles digamos mestre aparece teñido por la leyenda negra es decir lo vemos en materias como historia contemporánea donde es uno de los enemigos o como decimos acá los trasnochados los demorados que se oponen a la revolución sin darse cuenta de que el reloj ha seguido su marcha y en otras pocas materias donde el conde aparece es más o menos esa misma idea que uno se termina llevando y un poco como le comentaba digamos a Fabricio cuando uno se aproxima digamos a estos pensadores o a estos temas aparece digamos de una forma u otra la advertencia cuidado que son peligrosos cuidado que son malditos cuidado que incluso son prohibidos lo cual hace que esa leyenda negra se termine transformando prácticamente en un par de anteojos en unas gafas para leer esos textos y es un poco difícil claramente sacárselo porque digamos ese hombre de plaja es por un lado fácil de hacer porque no requiere mucha lectura pero también porque coincide con toda una serie de sentidos heredados y cimentados y creo que digamos una parte digamos de la investigación digamos de estos temas y de estos autores es un poco desaprender o por lo menos criticar esa leyenda negra de poder trasuntar ahí o digamos o intentar decantar destilar que es digamos lo de estos pensadores que puede haber quedado y desde ya volver como siempre a las fuentes con una actitud menos un poco como decías vos digamos menos despreciativa porque si no es casi como leerlos para confirmar una determinada idea política o una superioridad moral y es un poco como escribir historia con un sentido finalista es decir no se trata tanto de explicar solamente por qué las cosas pasaron de una manera sino recuperar la incertidumbre la duda digamos esa esa cuestión digamos de esa historia que es ese instante digamos que hace un momento era futuro y ya es pasado así que digamos en ese en ese sentido coincido que digamos es un primer momento digamos de la investigación poder romper con esos con esos hombres de paja que al menos en historia digamos están bastante o al menos me parece a mí bastante más consagrados en la carrera de historia de la Universidad de Buenos Aires al menos hace 10 años cuando yo terminé estaban mucho más consagrados que me parece de lo que ocurre en letras bueno por lo menos se estudia MESC ¿verdad? en la carrera de historia de Buenos Aires hay algunas menciones en la bibliografía por parte de algunos profesores pero en ninguna materia al menos a mí o en ningún seminario me hicieron leer los textos de mestre directamente o sea el acceso mío fue después digamos cuando terminé y me puse un poco a abrevar en estos autores que Ébola consideraba sus fuentes y uno de los que tuve el agrado de leer porque tiene muy buena prosa y aparte en Gálica están sus obras completas disponibles fue de mestre y bueno hay un poco es donde empecé a darme cuenta un tanto escandalizado de que me habían vendido como se dice acá un sapo o carne podrida digamos que de mestre no era este oscurantista irracionalista que me habían pintado ok interesante y luego también sí perdón no 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 Carolina adelante adelante sí sí no solamente quería decir que esa visión oscurantista de mestre está muy basada en dos pasajes sobre todo el pasaje de la guerra sobre la guerra en los diálogos de San Petersburgo y el pasaje por supuesto sobre el verdugo y son pasajes que siempre se citan fuera de contexto y se han citado desde que ese libro se publicó verdad con mucho escándalo que es un bueno como decía antes Mariano que lo que quieren es volver a instituir la pena capital etc no es así en realidad no se puede citar eso sin comprender el contexto en el que lo está escribiendo o sea está escribiendo sobre la guerra como algo sagrado precisamente porque tiene esa idea de la economía de la violencia la guerra tiene que recurrir y luego el verdugo ¿cuál es el propósito del verdugo? impedir que la violencia sea mayor de la misma manera que el propósito del sacrificio es impedir que la violencia sea mayor es impedir la revolución ¿verdad? la revolución es producto de una falta de sacrificio si hubieran habido sacrificios hubieran a lo mejor muerto algunas personas la misma defensa que hace de la inquisición española ¿por qué estaba ahí la inquisición? para impedir una violencia mayor para impedir más muertes porque hay que recordar que el ser humano está dividido por dentro que está siempre emanando violencia entonces hay que encontrar una manera de canalizarla y la manera divina es la guerra porque es una violencia recurrente pero por lo menos está ritualizada es decir está contenida hasta cierto punto cuando dejas de ritualizar de contener la violencia ¿qué es lo que pasa? que acaban mujeres con la boca ensangrentada de comer cabezas bajo la guillotina ¿verdad? entonces eso es el tipo de violencia que queremos evitar entonces al no contar el contexto se le cuenta como un monstruo porque ¿por qué está escribiendo como lo escribe? ¿verdad? porque tiene quiere evitar la violencia escribe la violencia precisamente porque está obsesionado por evitarla eso yo pienso que es también algo a nivel psicológico que hay que entender en Mestre Mestre desde que tiene 14 años en Chambéry es un pénitón noir ¿cuál era el trabajo de los pénitón noir? era acompañar a las personas que habían sido condenadas a muerte durante su último día y su última noche quedarse con ellos todo el tiempo ese era el propósito de esa confraría entonces uno se imagina la impresión que hizo eso sobre un adolescente de 14 años ¿no? era fue una impresión yo pienso que eso es traumático para cualquier adolescente te tienes que pasar la noche con un criminal o una persona que se dice que es criminal que se va a morir al día siguiente tú tienes que pasar los últimos momentos de esa persona con esa persona una persona un chico joven intelectual sensible como obviamente era Més y luego más tarde en su vida cuando sirve en Cerdeña ¿verdad? como magistrado de Cerdeña ve que la monarquía está condenando a muerte que el virrey de Cerdeña está condenando a muerte a mucha gente que es inocente y entonces en el caso de Pala hay una persona de baja clase de Cerdeña que se llama Pala y que lo han acusado de haber conspirado contra el virrey contra el hermano del rey y le traen a Mestre ese caso Mestre investiga el caso a fondo y llega a la conclusión de que esa persona ha sido ¿cómo se dice en español? framed es decir lo han le han dicho lo han involucrado complicado le agarró lapsus sí no sé si quizás en español no sé si exactamente hay una palabra para eso es decir él es inocente del crimen pero le han imputado el crimen ¿verdad? por intereses políticos entonces Mestre sabe que es inocente y le escribe a Charles Felix una carta el día anterior de la ejecución diciendo por favor perdone la vida a este señor a este hombre entonces no se la perdona y ejecuta al señor y años muchos años después en San Petersburgo Mestre escribe cómo se despierta por la noche acordándose de ese caso y de que no pudo salvar de la vida ese hombre y es a partir de ese momento que realmente su relación con la monarquía se tuerce ¿verdad? porque el trato que la monarquía que la corte de Cerdeña le dio a Mestre fue absolutamente inhumano en San Petersburgo o sea él vivía a pan y agua para poderse pagar los lacayos que necesitaba para poder representar honorablemente a su rey y las únicas comidas decentes que tenía eran las comidas que le brindaban en sus casas sus amigos aristócratas que siempre le reservaban un lugar en la mesa o sea vivía una vida de humillación constante y el rey jamás le pagó un sueldo honorable pero aún así lo sirvió lealmente y luego cuando volvió a Turín lo marginó completamente lo puso a firmar cartas y hacer un trabajo que no tenía nada que ver con la política hubiera sido lo que quería ser ministro y lo que hicieron fue ponerlo a sellar documentos ¿no? entonces ¿por qué les cuento eso? porque para explicarles que desde adolescente para MES la justicia es una obsesión aparte de que su padre es senador y magistrado y que él mismo se convierte en magistrado y senador está obsesionado por el problema de la justicia y por la muerte y por la condena a muerte del inocente y yo pienso que eso tiene mucho que ver con su adolescencia como penitono y con lo que vive en Cerdeña como magistrado el que se da cuenta que la gente que él está sacrificando todo para servir está ejecutando inocentemente a personas o sea está ejecutando a personas inocentes para poder pues servir sus intereses políticos y eso es algo que lo traumatiza y eso también explica las reflexiones sobre el verdugo sobre la guerra sobre la violencia y sobre la justicia ¿verdad? ¿por qué sufren los justos en este mundo? esa es la esa es la la pregunta de los del en fin del del tratado de Plutarco que que traduce ¿no? ¿por qué? entonces cuando exactamente ¿por qué la justicia no actúa antes? ¿por qué la justicia permita que muera gente inocente? esa es la la gran pregunta que le obsesiona yo pienso desde su adolescencia como penitono y eso es lo que la gente no se da cuenta de por qué está obsesionado con la violencia por qué está obsesionado con el castigo por qué está obsesionado con el verdugo y con el derramamiento de sangre precisamente porque la cuestión de la justicia no solamente lo obsesionaba sino que lo traumatizaba décadas después se levanta se despierta en sobresalto en medio de la noche pensando en el caso de Pala que él sabía que ese hombre era inocente y no lo había podido salvar y aquí estaba en San Petersburgo pasando no sé cuántos trabajos ¿verdad? para servir a la gente que había asesinado a ese hombre perfecto perdón Fabricio quería hacer una pregunta levantar una manito Fabricio estás esto parece una sesión espiritista sí sí acá esto perdón no bueno me me copé escuchando había levantado la mano en relación a esto que destacaban de la importancia de pensar al pensamiento conservador con otros criterios creo que una de las grandes dificultades para poder hacer eso es que de alguna manera tenemos sellado a fuego la idea de que el conservador es alguien que está en contra del cambio y eso es como una especie de razonamiento automático que hacemos y le quita valor teórico político a dicha tradición y la reserva a una mera actitud ante la vida o a un comportamiento estratégico frente a una frente a cualquier situación con lo cual creo que tal vez una de las claves para hacer la tarea que Carolina nos encomendaba o le parece necesaria es trabajar sobre el criterio de sobre el concepto sobre un concepto más robusto de conservadorismo y que implique desmitificar lo que podríamos llamar el conservadorismo continental o lo que en general aparece como reaccionarismo a la vez que también desmitificamos el conservadorismo anglosajón digamos ¿no? uno puede leer en Edmund Berg consideraciones muchísimo más violentas de las que puede leer en Demestre ¿no? entonces digo también hay como una leyenda blanca por decirlo así con el conservadorismo anglosajón por lo tanto una segunda clave quizás puede ser esto ¿no? trabajar las similitudes o las diferencias entre esos dos conservadorismos el anglosajón y el continental que a mi modo de ver en términos de la revolución francesa tienen muchos puntos en común que permiten tal vez unificar o pensar algún criterio común y en tercer lugar esto también destacaban el conservadorismo también como tradición teórica es un arma contra el totalitarismo provee argumentos contra el totalitarismo y eso ya lo convierte en una tradición muy muy valiosa ese aporte nada más gracias pues pues sí yo pienso que es es muy importante ¿verdad? como como dices Fabricio demostrar que realmente el conservadurismo británico y el continental no están tan lejos porque en realidad Burke es un cripto católico yo pienso esto está más o menos ¿no? no ¿no? ok pero no era totalmente católico pero se ha dicho que era cripto católico o sea que realmente estaba tenía tendencias católicas que obviamente en su entorno no podía expresar tendencias católicas ok vale y luego en fin no es un pensador ¿verdad? teológico pienso precisamente por esa razón pero sus conclusiones convergen con las del obviamente con las del conservadurismo continental en el trabajo que yo hice cuando hablas de lo del cambio eso es absolutamente fundamental y es una de las razones por las cuales para mí fue muy útil poder teorizar a Messe como conservador en base a su teoría de la historia ¿verdad? porque es un pensador que está constantemente consciente del cambio ¿verdad? de la historia como algo que está siempre en marcha siempre evolucionando y como los tiempos de crisis como la revolución francesa porque él también es el primero ¿verdad? bueno uno de los primeros no sé si es realmente el primero pero él también tiene su idea la idea de Saint-Simon de las épocas orgánicas y las épocas críticas también la tiene Messe y para él obviamente la época de la revolución es una época en la que los cambios se aceleran entonces para él bueno el cambio es la constante de la vida humana eso es algo que jamás se le hubiera ocurrido negar pero por alguna razón las personas que teorizan el conservadurismo pues lo ven como algo que es inímico al cambio y eso es algo que aprecié bastante de tu ponencia que demuestras que sí que quieren su cambio también quieren su tipo de cambio y hay otra cosa que yo pienso que también es fundamental y aquí bueno mencioné antes a Max Weber pero otro sociólogo alemán que yo pienso que tiene mucho que ver con la razón por la cual el conservadurismo lo pensamos de la manera tan improductiva como lo hacemos hoy es otro sociólogo muy famoso que es Karl Mannheim en Conservatism Karl Mannheim describe al conservadurismo dice que los conservadores nunca piensan en lo que debería de ser piensan solamente en lo que es ¿verdad? o sea los pintan como realistas furibundos e irreconciliables y el conservadurismo no es eso o sea un conservador también puede pensar también en lo que debería de ser ¿verdad? y lucha por lo que él o ella piensa debería de ser pero para Mannheim eso es impensable entonces eso también tiene eso es una manera también de poner al conservadurismo en una especie de camisa de fuerza gente que no le interesa el cambio y que es ni siquiera capaz de concebir cómo las cosas podrían ser diferentes o sea no solamente no les interesa el cambio ni siquiera pueden concebir cómo el cambio se podría realizar entonces en ese sentido yo pienso que Weber y Mannheim pues no han sido muy a ver no han promocionado mucho ¿verdad? el estudio exacto y fehaciente del conservadurismo por lo menos en historia quería hacerles unas preguntas yo digo yo entiendo toda esta cuestión con el conservadurismo y demás pero ¿a vos no te parece Carolina que hay una entonación yo diría irónica en muchos textos digo a mí yo esto por ahí va a parecer va a sonar una herejía en este en este contexto ¿no? digamos pero es necesario también que haya herejes así que o por etcétera a veces ese bueno yo pensaba a mí digamos yo pensaba que Demestre como autor humorista humorístico es decir a mí realmente textos digamos hay toda una serie de textos polémicos narrativos de él que a mí me parece que son claramente textos muy graciosos es decir yo entiendo digamos todo este tipo de digamos de discusiones de discusiones y demás que por supuesto no son tan fascinantes pero ¿cómo evaluás vos en todo caso lo que yo llamaría el humor la ironía la agudeza la puan digamos el conceptismo de Demestre ¿no? es decir ¿cómo lo evaluás vos? porque digo ahí me parece que hay algo que habría que pensarlo en términos literarios sería primero una relación con los géneros literarios de la ilustración es decir después la inestabilidad genérica de los textos de Demestre que bueno me parece que hay que situarlo digamos en qué está pasando con la novela es decir porque por ejemplo cuando uno dice bueno uno agarra las veladas y bueno ¿qué género es? y hay un problema de inestabilidad genérica en términos textuales que de alguna forma acercan a las veladas a un género que bastante digamos tradicional que es la sátira es decir esto de agarrar y meter cosas y meter cosas y meter cosas adentro de un texto eso es la sátira ¿no? entonces eso tiene que ver con lo que marca para mí muy bien Pierre Glode en torno a lo conversacional de Demestre ¿no? que porque ahí hay toda una cuestión con el tema de la voz es decir porque por un lado está la voz de la plegaria bueno todo eso que sería serio pero después está la voz uno diría de un juego de un juego casi social ¿no? que hay digamos es decir esa cosa como más cosmopolita esa cosa así como más de un es decir de un personaje arquetípicamente viajero del siglo XVIII ¿no? entonces te quería preguntar ¿cómo evaluás vos ese digamos ese Demestre el amante de la paradoja el amante del humor digamos este Demestre finalmente que para mí es totalmente moderno que no es un tradicionalista y una sola cosa decir que en términos literarios tratar incluso de conservadora de Mestre ahí habría que repensar digo yo en términos literarios no es verdad porque es es muy revolucionario de cierta manera ¿verdad? en en sus démarches literarias y en ese sentido a ver cuando empieza a escribir durante la revolución francesa uno de sus primeros textos son los bienfaits de la revolución francesa y luego también escribe sus cinco paradoxes a Madame la Marquise de Carre entonces los bienfaits de la revolución francesa son una sátira despiadada de la revolución ¿verdad? y sus beneficios o sea lo que hace es una lista de todas las trastadas que han hecho pero lo hace de una manera muy ligera y está claro que él ha comprendido que por qué ha sucedido la revolución es decir por qué la revolución está acabando con el cristianismo que es lo que a él realmente le duele de la revolución es por la sátira de Voltaire por la burla de Voltaire dice él lo que se da cuenta es que los enciclopedistas a base de burlarse han conseguido destruir bueno todo lo que representaba el antiguo régimen entonces ahora bueno es nuevamente verdad la estrategia de coger tus herramientas y tus armas en el campo del enemigo entonces ahora yo me voy a burlar de ti y luego también y luego también está la letra de la madre de Montaigne que también es muy satírico pero en fin es para explicar que durante esos años revolucionarios Mestre atraviesa una fase en la que piensa me tengo que poner burlón me tengo que poner gracioso porque solamente así que voy a ridiculizar a los revolucionarios y que los voy a poder realmente batir o sea hay un momento en el que él identifica la sátira la burla como la manera más eficaz de destruir al enemigo ¿verdad? o sea está tratando de emular a Voltaire y en los incluso en los Sac Paradox a Madame la Marquise él en un momento dado dice si yo le digo a un ilustrado no dice ilustrado pero en fin si yo le digo a un en fin a un revolucionario o alguien así no me acuerdo exactamente cuál es la palabra que usa que Locke es un hombre tan ridículo como estúpido o algo así ese revolucionario a lo mejor me quisiera arrancar los ojos pero si yo le digo monsieur c'est un paradox entonces ya no se puede ofender conmigo ¿verdad? o sea él reconoce el género de la paradoja y lo cultiva en sus cinco paradojas a la marquesa como una manera de poder decir lo que quiere creando la distancia suficiente para no ser atacado y al mismo tiempo poderse burlar o sea es una manera de burlarse destruir a través de la burla quedándose y protegiéndose ¿verdad? al mismo tiempo entonces lo utiliza ¿verdad? como 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 arma y luego en el caso del mer de montañol hay una de las cinco paradojas que a mí me parece es una sátira también despiadada de Rousseau que me parece graciosísima ¿no? que pone en evidencia pues todo lo que es la idea del estado de naturaleza como si o sea explica que realmente el hombre jamás pudo existir en ese estado entonces pone una asamblea de hombres salvajes que están constituyendo la sociedad entonces después de pasar no sé cuántas resoluciones alguien tiene una idea brillante dice yo propongo que antes de hacer cualquier cosa instituyamos el lenguaje y entonces ahí dicen ¡ah sí! ¡qué idea tan brillante! solamente hubo una voz instituyan el lenguaje instituyan el lenguaje o sea es ridículo obviamente todas las todo lo que han hecho hasta entonces han necesitado el lenguaje o sea es una manera de burlarse ¿verdad? de la idea del estado de naturaleza de la idea del contrato social de la idea de la razón a priori de la de la de la constitución razonable de las sociedades ¿no? y es realmente muy gracioso cuando lo lees y los bienfaits de la revolución francese bueno es una burla que te pone triste porque lo que cuenta son tantos desastres que no se puede casi uno reír pero en fin lo hace como una estrategia lo hace muy conscientemente ¿verdad? para destruir sin ser sin ser el mismo atacado y en términos de las voces Mestre cuando se publicaron sus cuando se publicó su correspondencia a mediados del siglo XIX la gente la gente se quedó muy sorprendida de de ver la voz a ese hombre tan diferente del que estaban acostumbrados a leer en sus escritos publicados porque en sus escritos publicados siempre juega la persona del del juez autoritario de la voz del orden la voz providencial ¿no? es una voz así como bíblica muy formal y eso él lo explica en el discurso que escribe en elogio al rey cuando es joven él explica que el deber del magistrado no solamente de ser virtuoso sino aparentarlo entonces un magistrado sobre todo cuando está exprimiéndose en público no puede permitirse ciertas cosas ¿no? entonces cuando se publicaron la correspondencia pues la gente se quedó pasmada de ver que este hombre pues podía ser muy afectuoso podía ser muy cariñoso pensaba en los demás ¿no? porque lo que pensaban era que era una especie de apóstol de la presión del autoritarismo etcétera ¿no? vieron una persona privada totalmente distinta de la persona pública que jugaba a través de su prosa publicada y por alguna razón durante la revolución francesa pues se permite ¿verdad? esa prosa de conversación esa prosa así burlona satírica destructiva ¿no? que no se va y luego claro en los diálogos de San Petersburgo pues va a volver a la conversación pero sin la burla esta vez va a ser una conversación más edificante espiritual íntima ¿no? porque está hablando realmente de temas espirituales del tipo de temas que solamente se pueden conversar en la intimidad no en público ¿verdad? porque si tú hablas de lo más sagrado en público lo destruyes o sea hay una razón por la cual la verdad debe de ser velada y debe de ser esotérica entonces se necesita el género íntimo de la conversación pero en fin yo he pensado también en el tema de la inestabilidad genérica es decir la sátira no solamente como actitud frente al objeto del cual se habla sino en términos formales digamos como de o sea la sátira en términos de la anatomía de lo que se llama la sátira como anatomía digamos en el sentido de juntar fragmentos distintos y en ese sentido a mí particularmente yo no por ejemplo en las veladas yo no dejaba de ver cosas rasgos pero muy claros digamos de cierta aliviandad de cierto humor digamos cierto juego con los marcos narrativos que me hacía acordar digamos algunos juegos de Viderot con lo cual digo a mí es un texto por eso es una apreciación mía que me parece que tiene momentos por supuesto bueno de mucha teoría y demás es decir de muchas filosofías todas esas notas que están hasta el final del capítulo y todo eso pero digo me parece que tiene momentos también como muy claramente cosmopolitas y desiochescos ¿no? de hecho es decir me parece que hay como una esto yo entré un poco por ahí ¿no? hay como una hay una cierta paradójicamente bueno no puede ser de otro modo hay como una cierta liviandad en algunos momentos de esa escritura que para mí son algunos momentos claramente humorísticos esto te lo digo en términos formales si uno ve como la historia digamos de la novela y las transformaciones de la novela a fines del siglo XVIII pero bueno es una es quizás una impresión de lectura digamos producto de una lectura cercana por ejemplo de bueno del cándido o de justamente o de o de vidrio sí y tiene pasajes que uno se muere de la risa claro en la correspondencia también y eso tiene que ver también con sus emociones extremas no su su tendencia a exagerar las cosas porque claro una gran fuente de lo gracioso es la exageración ¿verdad? y me exagera todo el tiempo tanto tanto en sus escritos públicos como en sus escritos privados y tiene tiene pasajes que son son graciosísimos pero quizás no son siquiera intencionales o sea yo pienso que en la vida real la gente se debió de reír bastante con él y es por eso que en un momento dado durante la revolución pues trata de escribir esos tratados esos escritos así burlones ¿no? porque tenía mucho sentido del humor pero también yo pienso que es que el humor salía de él de manera casi inconsciente por las las emociones tan fuertes que tenía ¿no? porque cuando la gente exagera algo mucho pues a veces claro la disparidad con la realidad pues te hace reír bueno si les parece ah Ciprian Ciprian Gohan I was just going to add I think he made fun of Condillac over the invention of language because he theorized that somebody the child said well the man said bah and then that he said bear and created the first word and Maestro thought this was very funny but I was astounded to read Um Umberto Eco the famous author of The Name of the Rose thought Maestro was seriously absorbing the theory of Condillac he didn't seem to understand it and that's I think one of the problems with Maestro because people just don't don't grasp it they don't get him yes it's true when when the paradox where he talks about a assembly of revolutionaries that are instituting the language there is burla of various revolutionaries one of them is Gousseau but also of Condillac no doubt of that is of the jacob of the roves Pierre also burla and well in the case of Condillac is interesting que su visión evolucionó porque cuando era joven en sus calles de juventud escribe sobre Condillac con bastante admiración verdad la idea de la estatua de Condillac verdad que se va despertando poco a poco esa estatua esa idea lo fascinaba cuando era jovencito porque Maestro empieza a hacer apuntes de lectura en sus calles cuando tiene más o menos 15 años y es entonces que empieza a leer a Condillac y está fascinado por Condillac y bueno la revolución francesa sabemos que lo hizo cambiar de parecer incluso cuando la revolución llega al principio de la revolución le da la bienvenida o sea habla de ella en sus cartas de manera positiva diciendo por fin va a llegar la reforma Francia van a instituir reformas que se han necesitado desde hace tanto tiempo yo solamente cuando empieza la persecución de la revolución de la perdón de la iglesia cuando por ejemplo las mujeres embarazadas las empiezan a pegar camino de misa etcétera en mestre y bueno sepien nos acaba de dar un nombre famoso más que no llega a comprenderlo bien que es Humberto Eco una serie de cosas casi contra la teoría del lenguaje de mestre ¿no? Contra la teoría del lenguaje ok claro porque tiene un texto así digamos que o sea no sé si contra pero sí es muy crítico digamos con la teoría del lenguaje de mestre justamente por esta apelación a la lengua pura entonces obviamente que si te dedicás a la semiótica la idea de la lengua pura es como por lo menos extraña en ese sentido una de las conferencias de Eco justamente toma a mestre en ese sentido como un ejemplo de esta idea de lengua pura que bueno que por supuesto que le parece por lo menos extraña digamos o no sé si extraña pero con bastante reserva sí por supuesto me lo imagino pero también en el siglo XVIII eso no era tan inusual porque bueno en el siglo incluso desde los principios de la modernidad verdad la idea de que el hombre ha sido degradado a través de de los siglos es una idea bíblica que está ahí verdad en la torre de Babel y todo eso y hay muchísimas cronologías de en fin de la historia mundial que sobre todo elaboradas por misioneros cuando se encuentran con culturas extra que no son europeas y tratan de colocarlas verdad en la cronología de la humanidad pues que teorizan también verdad esa edad de oro remota en la que supuestamente también se 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 hablaba una lengua perfecta y bueno para no ir más lejos el propio William Jones es interesante porque mira ya que les estaba hablando de la utopía clásico hinduista que es lo que pasa los jesuitas cuando a ver cuando los primeros europeos llegan a la India se creen que han llegado a un país cristiano y eso cuando se dan cuenta por fin de que están en un país idólatra entonces elaboran la teoría de que la India antiguamente fue un país cristiano porque también estaba la leyenda de prestejuan y entonces tratan de colocar de hacer caber a la India en toda la narrativa bíblica y los jesuitas elaboran en fin son los primeros en elaborar la indología la primera etnología en la India a base de estudiar las costumbres rituales hindúes y de tratar de colocarlas en una cronología bíblica y lo hacen y de hecho Gaston Laurent Cordoux que es el primero en escribir un trabajo indológico es el primero es un jesuita que a finales del siglo XVIII teoriza verdad que las lenguas hindúes y europeas están relacionadas así que probablemente hubo una lengua madre que se habló en el caucaso que era el proto indoeuropeo él es el primero en decirlo y nunca se le dio crédito por eso porque como los jesuitas estaban excluidos de la Académie de desinscripción entonces es William Jones luego el que se lleva el mérito de haber descubierto el proto indoeuropeo pero cuando uno ve la descripción que hace del proto indoeuropeo en esa famosa conferencia que da la sociedad asiática de Calcuta es una descripción sumamente admiradora igual que la que habían tenido los jesuitas anteriormente porque lo que los jesuitas argumentan es que el sánscrito es una lengua antigua y por tanto es una lengua precisamente pura ¿verdad? porque está más cerca de la revelación de Dios está más cerca de Babel y entonces se admiran ante esa gramática tan rica tan perfecta ante esa síntesis tan inmejorable y ese mismo eco lo está haciendo William Jones en el famoso discurso en que anuncia al mundo la existencia del protoindoeuropeo que por ciento su su descripción es menos exacta que la de Jesuita que lo precedió porque por ejemplo Jones pensaba que las lenguas semíticas y el japonés eran parte del protoindoeuropeo mientras que sabía perfectamente que eso no era el caso porque el que había estado viviendo ahí toda su vida y conocía bien las lenguas hindúes y el sánscrito era cordú entonces había tenido mucho más tiempo para estudiar pero hay ya esa idea por ejemplo entre los jesuitas y los misioneros de esa lengua pura antigua acerca de la revelación primitiva ¿verdad? porque están tratando de encajar esas culturas extraeuropeas a las que se están enfrentando como misioneros están tratando de encajarlas en la cronología bíblica y bueno eso era comunísimo o sea en el caso de la India desde luego desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII los jesuitas no hablan de otra cosa ¿verdad? y son los primeros sanscritistas occidentales están siempre hablando de la pureza del sánscrito incluso William Jones cuando anuncia el protoíde europeo al mundo habla de la pureza del sánscrito y es la misma lengua la misma manera de escribir en sánscrito que va a adoptar William Jones este Friedrich Schlegel cuando escribe publica su famoso libro su famoso libro über die Sprache und Weisheit in India ¿verdad? es que dice bueno los hindúes tenían que tener un conocimiento espiritual increíble porque mira qué lengua tan magnífica tienen en el sánscrito qué lengua tan pura tan divina tan cerca de la verdad eso estamos hablando del siglo XIX sí 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 totalmente totalmente bueno no era una excepción pero bueno sí no hemos atravesado todos los tópicos no sé si alguien quiere decir algo más ya estamos así todos sí si vos querés do you want to say sounds do you want to say anything else Siprin has been a lot no no yes this kind of connects the whole subject with my book on the holocaust because I point out that all of this science allegedly neutral science was of course trying to downgrade the Hebrew because they wanted to get away from the idea that the Europeans were derived from the Hebrew tradition because Hebrew had been supposed to be the language of paradise language heaven and they wanted to get away from that so there was a kind of agenda underlying this which became clearer in Renan and his successes that's another question Carolina sabe que de eso tiene partes muy admirativas sobre hebreo sí sí claro también estudió hebreo incluso en caleari se consiguió un profesor de hebreo pero bueno sobre las lenguas sobre su actitud de las lenguas te dejo más bien hablar a ti porque pienso que has prestado más atención a eso no no lo poco que supe lo escribí y lo puse en un artículo que salió ahí justamente en Barcelona pero a mí lo que me había sorprendido simplemente era para alguien que declara tanta fobia con la traducción contra la traducción y contra la degradación de lenguas bueno justamente este interés políglota que desde mi punto de vista lo instala totalmente en el cosmopolitismo comillas comillas ilustrado de 18 es decir no hay for es decir hay algo ahí que me me parece como muy insistente de un interés como muy genuino por las lenguas otras que digamos y me parece que no tiene nada que ver con la imagen digamos de un dogmático en ese sentido a mí me había impresionado mucho con esto que es lo mismo que dije a la mañana la distancia que existe entre esta teoría teológica sobre la traducción es decir el deseo de volver a reintegrar a Mabel en Pentecostés y digamos la fascinación que de Mestre siente por estar en lo que un teórico de la traducción que se llama Antoine Bermann llama la era de la traducción es decir en ese sentido hay una suerte de intuición en Mestre de que estamos en el momento de la cuando están haciendo la literatura mundial en el sentido de que de Mestre sabe muy bien que en este momento hay una intensificación de los intercambios traductivos que eso lo dice explícitamente en las veladas entonces digamos ese costado así cosmopolita leve casi uno diría de juego con el lenguaje que lo acerca al humor me parece que hace quiero decir me parece que esta preocupación por estas lenguas así porque él tiene cartas por ejemplo sobre las lenguas orientales y demás me parece que esta preocupación lo coloca en una zona que a mí me parecía muy interesante y muy en sintonía con el siglo XVIII sobre todo eso es lo que yo quería decir e insistir en la tensión entre teoría teológica de la traducción y práctica que va totalmente por otro lado de la traducción solamente eso es una hipótesis que la desarrollé en este articulito que es para ahora que es como un díptico una suerte de comentario a mi propia traducción a la elucidación sobre los sacrificios pero bueno eso lo podemos seguir en otro momento no sé sí, claro la elucidación sobre los sacrificios yo pienso que ha debido ser un reto para ti como traductor digo yo porque también por ejemplo tiene palabras sumamente específicas hay una palabra incluso griega que utiliza para identificar a la víctima sacrificial es un verbo es un infinitivo es decir afosión por ahí lo estoy citando mal qué pena que está Miguel Alberti que es profesor de griego pero sí hay toda una cuestión hay toda una serie de suposiciones etimológicas en torno a digamos a sacrare perdón la palabra que decís es jocios jocios en realidad con el acento sobre la guiota entonces bueno sí hay toda una serie de digamos de suposiciones filológicas sumamente arriesgadas sumamente divertidas por supuesto falaces en el sentido de que digamos como él lee las etimologías pero que es interesante más allá por supuesto de la no verdad en términos filológicos científicos para nosotros me parece interesante esa inscripción bilingüe es decir que el tipo está pensando siempre de una forma plurilingüe eso me parece ese es un poco el gesto que yo quise reponer en la traducción yendo a reponer también toda una serie de fuentes de los asiatic researches así se llamaba asiatic con ck bueno donde cuando uno va a ver las fuentes además son muy graciosas insisto con mi idea de leerlo graciosamente las fuentes sobre los sacrificios humanos en la India aunque hay una imaginación lo que yo quiero decir es que hay una imaginación gótica funcionando ahí y del gótico al humor y a la sátira hay muy poca distancia digo eso simplemente como para decirlo bueno perdón yo no quiero cortar pero si ustedes yo si les parece yo creo que si redondeamos pero si les parece quedamos para próximas sesiones donde nos vamos a referir acá el año que viene ya tenemos la idea de la decadencia que también es un tema mestriano al menos de algún aspecto así que por supuesto están invitadísimos y bueno simplemente decirles que la verdad que fue fue bárbaro esto ¿no? Boris la pasamos bárbaro fue muy amigable todo y creo que hubo un diálogo auténtico lo cual no siempre sucede en estos ámbitos y la verdad que bueno esto ha quedado grabado fue muy enriquecedor y bueno pienso que ha sido una manera muy bonita de celebrar el bicentenario de mes en fin yo he aprendido mucho de estos intercambios y me alegro que haya ese interés en el mundo hispanófono por mestri o sea que muchas gracias por permitirme hacer parte de esto no no gracias a vos gracias a vos la verdad que estuvo estuvo árduro bueno le agradecemos a todos los ponentes porque esto es como la finalización de todos a todos los ponentes a todos los coordinadores la verdad que todos estuvieron bárbaros hubo muchas discusiones que nada estamos contentos ¿no Boris? vos querés decir sí da tus palabras Boris no tal cual no los dejé hablar un rato no quería la verdad interrumpir para arruinar pero bueno como te decía yo no soy yo soy bastante pesimista por lo general entonces había arrancado digamos las jornadas con la duda ¿no? se conectará la gente habrá discusión cada uno atenderá sus temas y no le prestará atención a la de los demás pero todas las mesas y todas las jornadas en general superaron ampliamente nuestras expectativas y bueno esta desde ya no fue la excepción sino todo lo contrario fue un broche de oro para este encuentro que como bien decís Carolina muestra que hay un interés en el mundo hispanoparlante por este personaje que a pesar de los 200 años que nos separan de su muerte parece que está como se dice de otros personajes insoportablemente vivo así que bueno nada aplauso general y bueno gracias a Carolina a todos a Boris acá a Ciprián que tuvo la gentileza de digamos de quedarse y bueno y seguimos los intercambios ahora voy a simplemente lo que hago es apretar stop con lo cual todo esto supuestamente va a quedar grabado en la nube que hubiera dicho de mestre digamos la fijación de la voz mejor no sabrá sí sí